Agarra carnada hacia arriba, agarra carnada hacia arriba, fíjate, no vayas a fallar el tiro porque vamos a bajar más Si, no te vas a bajar ya Fíjate, hasta que en el puro medio, en el puro medio, fíjate, en el puro medio Ahí Te agarré puro, chaval, que me importa Mira pa' arriba, mira pa' arriba Por otra terrea Por otra terrea Por otra terrea Ahí va pa' arriba Rafa ¡Eh, buena terrea, traeo! ¡Qué buena! Le manda, le manda ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, díganos, díganos! ¡Vámonos, díganos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola!